¡Qué onda! ¡Bienvenido a este podcast! Aquí encontrarás entretenimiento, diversión y mucha información. ¡Apúntele bien! ¡Comenzamos! ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un podcast más. Así es, una nueva aventura les espera hoy en este su podcast preferido, llamado y titulado ¿Qué onda? Antes de iniciar de lleno con el tema que traemos en esta sección de este podcast, quiero informarles a todos que este podcast va a estar evolucionando así como debe de ser, debe de estar cambiando todo, pues decirles que el podcast va a evolucionar. Vamos a tener varias secciones dentro de este mismo podcast con otras personas que me van a estar acompañando también aquí, dándome algo de sus conocimientos y pues simplemente entreteniendo a todos ustedes que de eso se trata este podcast y espero que de verdad les guste. El día de hoy pues estamos en la sección llamada y titulada Relatos con Pánico donde me acompaña, aquí, preséntate, ¿quién me va a acompañar en esta sección? Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por estarnos escuchando y o viendo, depende de qué es lo que están haciendo. Yo soy Héctor Romano, muchos ya me conocen, ya hemos estado en los anteriores episodios, desde el primero hasta el último. Pues aquí estamos en este nuevo, ¿cómo se es? En esta nueva sección para tratar de entretenerlos un poco y ojalá les guste, vamos a manejar muchas cosas que no las manejamos muy común, no somos como que muy allegados a este tipo de temas, pero pues vamos a tratar de hacer una pequeña investigación sobre cada tema que estemos tratando y de igual manera vamos a tratar de invitar a gente que sí esté muy metida en ese tema. Nosotros absolutamente nada sabemos, pero vamos a invitar a gente que sí va a saber de eso. Oye, qué bueno que lo recuerdas para informarles y decirles que este podcast, pues ya lo saben, está a través de plataformas digitales para que ahí lo chequen, no decimos qué plataformas por cuestiones de política, pero también ya va a estar en YouTube, en mi canal de Beto Romano Blogs, para que vayan, ahí vamos a tener una sección que se va a llamar Podcast Qué Onda, y ahí van a estar también este video que estamos grabando, y pues para la gente que nos esté escuchando y quiera, diga, tenga la curiosidad de ver cuáles son esas voces tan peculiares que hay, y no se olviden que en este podcast vamos a seguir tratando temas relevantes, pues con personas irrelevantes, el chiste es, este, pues dar de qué hablar. El día de hoy faltó el buen Trejo, el buen Trejo anda malito Trejo, pobrecito, ya que se cure, ¿no? No, es incapaz, es algo, no es gripa, para que se le cure tan fácil. Entonces, pues nos hizo falta, él va a estar acompañándonos también en esta sección Relatos con Pánico, y pues el día de hoy, ya entrando en materia, entrando en el título, ya lo pudieron ver, el título de este podcast, de este episodio, pues es nada más y nada menos que algo que a través de la historia de la humanidad, pues se ha venido dando, de cierta manera, muchas personas en diferentes partes del mundo han formado parte de sociedades secretas. O la han formado, o han iniciado. O han conformado estas sociedades secretas a través del mundo con temas, personajes, situaciones que de verdad muy pocos conocen, y ese es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy que tenemos son las sociedades secretas. Si usted sabe de alguna sociedad secreta y quiera que la compartamos también, pues nos puede dejar su comentario, ¿no? Una de las sociedades secretas más reconocidas a nivel mundial es la de los niños, esta de la película, ¿cómo se llamaba? Ah, el club de machos, ¿no? Sí, ah, el club de machos en la que no se admitan niñas. Club de machos antimujeres. Sí, ese. Yo pienso que ese es uno de los más conocidos a nivel mundial, este, fuera de lo, de lo, ¿cómo se llama? De lo común, se pudiera decir. Sí, pues algo así, algo así. Y pues bueno, vamos a arrancar con el tema, este, vamos a empezar a hablar de una sociedad secreta que no tiene, ahora sí que mucho que se conformó, pero a través del tiempo y más que nada dentro de la religión católica ha dado mucho de qué hablar y pues es el Opus Dei. El Opus Dei significa en latín la obra de Dios y pues es una sociedad secreta que se encuentra dentro de la iglesia católica. No sé si lo recuerdas tú en la novela de Dan Brown. ¿El código da Vinci? En la, en esa novela se, se narra un poco de lo que es el Opus Dei. Sí, y pues bueno, comentarles que el fundador de esta sociedad secreta pues fue José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español y pues esta secta se dice de alguna manera que está conformada con las personas más influyentes dentro de la iglesia católica. Dice que tuvo, tuvo relación en su momento esta con el franquismo y las dictaduras de América Latina. O sea, entonces estamos hablando que fue, este, ahora sí que, que una secta por llamarla de alguna manera que se encargaba, este, de influir en las personas durante ese tiempo cuando el cristianismo, este, el catolicismo estaba, o sea, en su máximo esplendor. Esplendor. Tú sabes que podías decir el padre de la iglesia, este, hoy es esto y toda la gente decía que estaba correcto. Sí, así es. Aunque ni siquiera, ni siquiera lo estuviera. Gente que precisamente hoy estaba escuchando uno de los tantos podcasts que escucho y hablaban acerca de, de, de la iglesia, del catolicismo, de que, cómo fue de que metieron las ideas, después de que hay muchas religiones que, a fin de cuentas, todas se tratan de lo mismo, todas adoran a una sola persona, un dios, en este caso la, la, la católica, pero que en sí la católica es la que más se mete en, en la, ahora sí que en la vida privada de la gente, es la que más, este, reglas tiene de que sí debes de hacer esto, no debes de hacer esto, y cosas así, y hay otras religiones que no son tan, tan, tan así, pues. Entonces, cabe, cabe recalcar que en esta, eh, para pertenecer a esta sociedad secreta, eh, bueno, que ya no es tan secreta, pero, bueno, hay, hay muchas cosas que sí, o sea, no es secreta como tal, todo mundo ya la conoce. Sí, pero me imagino que lo que sí se mantiene secreto son los, los integrantes, por decir así. Sí, porque no nada más hay personas que tengan que ver directamente con la religión, te hablo en cuestión de, de sacerdotes, cardenales, obispos, no nada más está conformado por esas personas, hay personas fuera de la religión, que son parte de, y, y son creyentes de la religión católica y son parte de, pero no necesariamente es porque tengan que, que ser, que ser algo dentro de la iglesia. Eh, también, eh, en todo esto, este contexto de, el Opus Dei, pues, por ejemplo, eh, una de las, digamos que de los hechos o acontecimientos, este, que marcaron, eh, como esta pauta para dar a entender que al final de cuentas es algo, algo, una, una sociedad encargada de, de calmar ahora sí que las aguas en momentos, este, necesarios, pues, fue cuando en Chile, eh, entró el Opus Dei a calmar el ambiente cuando Augusto Pinochet iba a tomar el poder, en ese entonces fue el mismo fundador de, de esta sociedad quien asistió Chile y, pues, en base a todas las, la ideología que traía y cómo lo manejaba con la sociedad, pues, él trató de, de convencerlos que era lo mejor para ellos, pues. Sí, sí, sí. Y siendo, pues, siendo que no, en realidad no, no sabían al cien por ciento si sí era bueno o no era bueno, porque muchas personas en un momento, pues, estaban inconformes con la dictadura, pero esa fue como que su chamba, entonces, es decir, ah, bueno, pues, ¿dónde está inmiscuido él para hacerle creer a la gente que en realidad de la dictadura era buena, ¿no? Ok. Sí, sí, es muy buen punto. Entonces, este, para poder pertenecer a esta sociedad secreta, cuando estás fuera de la iglesia, debes de tener una familia numerosa. Te estoy hablando que son familias de mínimo siete, ocho hijos. No, pues, ya, ya no puedo. Y de ahí para arriba. Ellos son los que conforman esta sociedad secreta porque esos hijos son los que dejan educados para ser quienes, quienes rijan esta sociedad y aparte, por ahí se dice, a mí no me crean, pero son, son quienes se encargan de ser como los soldados del Opus Dei. Son como los que hacen el trabajo sucio, se pudiera decir. No, en sí no es el trabajo sucio, hacen el trabajo del Opus Dei. Son los soldados integrantes de, de, de eso. Y reciben estos niños, en su momento reciben una educación especial, ¿no creas que? Quiere decir que sí, que si el Opus Dei fuera un cartel, ellos serían como los sicarios, los que se encargan de hacer el trabajo. Por llamarlos de alguna manera serían. Bueno, es que estamos en México, hay que, hay que, más o menos, adecuar, sí. Entonces, este, pues, ellos son los encargados ahora sí que, que ser como los soldados de, de, el Opus Dei. Y, pues, sí, ellos reciben una educación un poco diferente a la educación que pudiera tener un niño normal católico, que, pues, vas a la, a la iglesia, tienes que bautizar, la confirmación, y luego hacer el catecismo para tu primera comunión. Esos niños, esos, esos que pertenecen, que tienen familias perteneciendo al Opus Dei, pues, reciben otro tipo de educación más, eh, encaminada, yo me imagino, más a, en lo espiritual, en lo, en lo particular de, de la religión, pero, para que ellos sean quien lleven las, las palabras, o lo que quiere llevar el Opus Dei, eh, a otras, a otros lados, otros, ok, muy bien, ya entendí. Entonces, eh, bueno, volviendo al tema de, de que este fue tratado dentro del código Da Vinci, eh, pues, existe, eh, bueno, la secta la retrata en el, en la novela como algo peligrosa, eh, ya que en la búsqueda del santo grial, que estaban en ese instante, pues, ya ves que un, era un, era un, era un cardenal, en la novela de alto grado, no era ni el papa, pero sí era un cardenal de alto grado, quien se encargaba de, de dirigir, no sé si recuerdas a este integrante que era el monje. El monje. El monje que se encargaba, este. Ya, él sí hacía el trabajo sucio. De hacer todo eso. Entonces, así lo retratan, eh, pues, se cometen los, los hechos atroces, este, incluso hay algo que dicen, dicen que en la actualidad todavía es correcto, y que muchos no lo hacen porque quieren, sino porque deben. De qué? Fíjate a dónde los lleva la mentalidad, pero es el, el autoflagelarse. Ah, ok, sí. Cuando, no sé si. Sí, 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 recuerdo las de las películas. Ya, ya en la película está apasmado como esta persona se hacía daño a sí mismo. Así es. Este. Que era como para borrar los pecados que había hecho, algo así, ¿no? Algo así de. Entonces, eh, eh, estas personas, pues, aún lo hacen en la actualidad, es parte de. Chale. Como lo repito, no es algo que ellos quieran, este. Entonces, ¿es algo que se lo impusieron? Entonces, yo me imagino que esto viene, eh, ahora sí que al, al todo lo que, lo que deben, ¿cómo te puedo decir? Estudiar ellos, por decirlo de alguna manera, o lo que llevan de estudios dentro de la iglesia católica, como para llegar a este punto donde decir, güey, o sea, tienes que, que madrear a ti mismo. Sí, sí, sí. Para borrar los pecados, sí. Exactamente. Pues es, 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 es algo que de todos modos dentro del catolicismo, no precisamente eso, pero se sigue haciendo, o sea, se hace. En ese caso es la autoflagelación, pero la misma iglesia te puede decir, ¿sabes qué? Tienes que ir con el padre, confesarle tus pecados y así, y ya vas a estar limpio, que para esto y que para el otro. Me imagino que, bueno, no me imagino, más bien son cosas que la misma iglesia o el mismo catolicismo te lo está haciendo que lo, que lo tomes como, como una orden, pues. O sea, de que si yo te digo que tienes que hacer esto, lo tienes que hacer para tu bien. Si no lo haces, pues es para tu mal. Sí, pues, todo va encaminado lo mismo y hay algo interesante, el Opus Dei tiene alrededor de ochenta y siete mil, este, miembros dentro, dentro de esta sociedad secreta en sesenta y un países alrededor del mundo. Imagínate cuando hacen una reunión anual. No, no, no creo que lo hagan. Yo pienso que de esta, de esta cantidad, este, si acaso, un diez por ciento, y creo que me estoy yendo así como mucho, son los que en verdad dirigen todo. Los otros son, son estos soldados que son encargados de. Me imagino que. Que cuando se juntan, por ejemplo, ya a nivel mundial, este, pienso yo que son como que nada más envían a ciertas, este, personas de que nada más tú eres importante, tú eres importante, van a ir, este, cuatro o cinco personas nada más de cada grupo para, para ir a, a ver qué es, temas se van a tratar, qué cosas se van a hacer, porque como dices tú, son tantas, miles de personas que están dentro de esta sociedad como para decir, sabes que vamos a hacer una reunión, pero queremos que estén todos, pues es muy lógico que pase desapercibida una reunión tan, tan grande, pues, pues, pienso yo que tal vez si hacen las reuniones, pero no todos, sino como que nada más cierta cantidad de. Sí. De personas. Hasta cierto, hasta cierto punto debe estar dividido los continentes, los países, ¿no? De personas que son las encargadas de llevar este orden. Hay varios documentales en internet que pueden encontrar acerca del tema, pero en lo particular hay uno el cual, ahora sí que los mismos integrantes piden, piden, este, ser escuchados para decirles a las personas que el Opus Dei no es lo que ustedes piensan o no es lo que nos han retratado a través de la historia. Que no es algo malo en sí. En sí, que son personas que se encargan de. De tratar de hacer algo bien. De llevar la palabra, en este caso de Cristo, a los más mínimos rincones, de este, rincones del mundo. Y hay una cosa muy curiosa dentro de toda esta, esta historia, este, y que es que el, que este, este personaje que fue el fundador, José María Escriba de Balaguer, fue hecho, fue santificado, si se dice así, o canonizado, no sé cómo se diga. La canonización es antes, las santificaciones después. Pero total que, que el Papa Juan Pablo fue el que, el que le tocó, este, hacer, hacer este, este acto. Y además otra cosa, cuando él, este, decidió fundar la, la sociedad, resulta que él estaba en su casa, digámoslo así, en su cuarto de oración, y de repente él sintió que estaba recibiendo una, una llamada de alguien, o sea, que tenía como un, ¿cómo se puede decir? Como que agarró, como una visión. Como que se tomó algo y le hizo ver alucinaciones y le dijeron, haz una sociedad y la hizo. Tuvo una visión donde, donde él dice que, que Dios, que Cristo le habló y le dijo que, que, que fundara esa, esa sociedad. Entonces, ahí fue donde comenzó toda esta historia del Opus Dei. Muy bien. Ya conocieron un poco de ella, si sabían o no sabían de ella. Yo solamente la había escuchado, como te digo, nada más en la, en la película y, bueno, leído primero en el libro y después visto en la película de, de Dan Brown, pero no a grandes rasgos no sabía nada. Sí, sí la había escuchado, pero como no. Entonces, pues a grandes rasgos es eso. Si usted conoce algo más y quisiera abonar a esto que le comentamos, pues deje aquí su comentario. Así es. En la caja de comentarios. Si nos están escuchando en las plataformas solamente de audio de streaming, vayan a la página de Facebook y ahí búsquenos. Sí. Y ahí comenten. Y dejan su comentario en el video. ¿Qué más tenemos? Bien, mira, yo, este, hace tiempo escuché acerca de una sociedad secreta llamada School and Bones, en español sería Calaveras y Huesos. Calaveras y Huesos. Así es. La primera vez que la escuché, dije, no puede ser posible que la hayan fundado en una universidad. De que, ¿cómo es posible de que dos integrantes dentro de una? ¿Cómo se les llama? A las que están familias? No, familias, no. Son algo así como sociedades también. Pero ya es que les ponen que beta, que capa, que esto, que el otro. Dos personas, dos integrantes de nombres William Russell y Alfonso Taft. Estaban dentro de una de esas y enfadados de lo mismo. Decidieron salirse y crear ahora sí que la de ellos para, para, pues, para empezar una nueva, pero ya más, más, este, más selectiva al momento de, de, de tener sus integrantes. La sociedad en sí fue fundada en 1832 dentro de la Universidad de Yale, que se encuentra en New Haven, en Estados Unidos. No sé cómo pronunciarlo. Connecticut, Estados Unidos. Estaba leyendo que según hubo un sociólogo que estudió de nombre Rick Fantasia, así, este, que también funciona algo así como para, para escoger a ciertas personas que, que es, pues, tratan de integrarlos dentro de, de, ¿cómo te puedo decir? Dentro de partes fundamentales fundamentales dentro del gobierno de Estados Unidos, ya sea la Corte Suprema, la CIA, los gabinetes, los abogados. Pues, supuestamente ahí salieron presidentes incluso. Así es. En el 29 de septiembre de 1876, la tumba, así se le llama a la, a la, al lugar donde hacen sus, sus reuniones, sí. Este, fue invadida por alumnos que robaron archivos, este, descubrieron panfletos, todas esas cosas, donde tenían nombres, donde tenían, este, donaciones que hacían hacia, hacia esa sociedad y decidieron publicar en un periódico. Sacaron un periódico, hicieron un nombre de un periódico nuevo, sacaron el periódico nuevo, hicieron solamente un número y fue ese en el que sacaron todo lo que estaba relacionado a esa, a esa sociedad secreta. Así es. Y este, esos alumnos que robaron eso, que entraron a eso, eran alumnos que querían pertenecer a la sociedad, pero no, no podían en el caso porque no tenían como que muy buenas calificaciones o no le veían futuro o no venían de una familia, este, ya acomodada, pues, en, en, en la sociedad y por eso no, no podían entrar. Lo rechazaban. Así es. Y por hacer eso, por hacer eso, por no poder entrar, pues, sacaron el, el periódico e hicieron eso, donde venían nombres y todo eso. Dentro de estas figuras que han formado parte de la sociedad de School and Bones, ha habido familias, este, muy adineradas de Estados Unidos, ha habido presidentes, este, en este caso. Expresidentes. Bueno, expresidentes de Estados Unidos, como lo fue George Bush, George W. Bush, y su padre, que fue también, este, ¿dónde está? George. George Bush. Bueno, es que tiene otro nombre, pero no recuerdo que también es George Bush padre, pues, en este caso. William Howard Taft, que también fue un expresidente, presidente, y, este, jueces de la Suprema Corte, eh, hombres de negocio, senadores como John Kerry, el cual, este, quiso ser presidente de Estados Unidos en el 2004. Y, como no llegó a ser tan, tan, a, a tanto, fue el secretario de Estado durante la administración de Barack Obama. O sea, ahí te das cuenta de que, eh, integrantes de esta sociedad no, no los escogen como que al azar. O sea, tienen que ser, este, este, selectivos, más bien, es selectiva la sociedad al momento de escogerlos. Porque, como te había dicho, no cualquiera entra, los necesitan exactamente poner en ciertos lugares para como que ellos mismos llevar su, su, llevar el control, pues, del gobierno de Estados Unidos. Ok, entonces, se supone que esta sociedad lo que se encarga, este, más que cualquier cosa, como, por ejemplo, el Opus Dei se encargaba como de dirigir las acciones dentro de la iglesia católica. Así es. Y apoyar como que, eh, de cierto modo a los países que tenían como una dictadura. Bueno, eso es del Opus Dei. Acá ellos se encargaban como de preparar a, a las personas que iban a formar parte. Así es. Ahora sí que de la élite política de los Estados Unidos. Así es. Pues, en este caso, tener expresidentes es porque de verdad era, era un, un, ¿cómo te puedo decir? Una sociedad que hasta cierto punto tenía su, su cierto nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Se dice también que, que esta sociedad tiene integrantes dentro de la misma universidad, ya sea el director, el encargado de, de, de la administración, el de finanzas, el psicólogo. O sea, tienen así como que un, un grupo muy, muy abundante. No sé exactamente cuántos integrantes son los que forman la sociedad, pero me imagino que debe haber muchísimos. Sí. En sí, no sé cuánto sea. O sea, lo mejor que hayan pasado, ¿no? O sea, lo mejor que fueron preparados ahí, llegaron, obtuvieron los beneficios que querían y ya como que sacaba un periodo y. Pero me imagino que como en todas las sociedades no es tan fácil salirte. Me imagino que si entraste es por algo y te vas a estar en esa sociedad hasta que ya no puedas vivir, me imagino. Pues mira, aquí encontré un dato que dice que desde que la orden se fundó se llevan contabilizados más de dos mil quinientos miembros que hayan pasado por sus filas y rituales. Sí, porque se supone hacen un ritual para, para el momento de, de iniciar, para entrar. Ya que los escogen, se los llevan a, a la tumba esa que, que les comentaba, que es este lado, como el lugar donde hacen sus reuniones y ahí es donde hacen el ritual para los, para el, de iniciación para, para eso, para ellos, pues. Hay un dato que dice que es curioso y llamativo que nunca hay más de seiscientos miembros con vida al mismo tiempo. Sí, luego fíjate, hay otro dato también que dicen que si estás, por ejemplo, aquí nosotros reunidos, sabemos cinco, seis, siete personas y una persona empieza a hablar, ¿sabes qué? Este, escuché hablar de, de la sociedad de School and Bones, los miembros tienen, el, tienen que, que darse la vuelta e irse y no hablar nada de ello. Se dice que durante el año, eh, se encuentra, bueno, durante un año completo, se encuentran al menos una vez a la semana y ya, este, se realizan que el autoanálisis, de que, ¿cómo vamos? ¿Cómo hemos avanzado? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? El objetivo para eso es crear un vínculo a largo plazo entre ellos, una vez que ya hayan dejado la universidad, o sea, no dejarse como que de ver, como que de hablar y todo eso. Ya después de que dejas, sigue siendo parte de la asociación o de la sociedad, pero, ¿cómo te puedo decir? Ya no estás dentro de la universidad, pues ya nada más se juntan para seguir, este, teniendo el mismo, el mismo lazo. El, lo, la sociedad de School and Bones rinde un culto a Eulogia, que es la diosa de la elocuencia, quien tomó el sitio en el panteón a la muerte al orador de Móstenes en tres, en el año trescientos veintidós antes de Cristo. De hecho, ese número de trescientos veintidós es el número que han estado como que utilizando más, es como que el número oficial, sí, sí, de, de, de ellos. Pues creo que incluso en el salón donde se juntan en la tumba, está el número ahí plasmado, este, grabado, por decirlo así, el número tres veintidós, que en sí hay dos, hay dos, este, teorías del por qué es el tres veintidós, una habla acerca de que, de que fue por la, el año de la fundación, que fue en mil ochocientos treinta y dos, y otra refiere al año trescientos veintidós antes de Cristo. Así es, que es la fecha de la muerte. Así es. Entonces, pues, es algo que no sabemos. Fíjate que, este, el número es tan, tan, tiene tanta connotación, que en el año de mil novecientos sesenta y siete, un estudiante ya graduado de, de Yale, y sin lazos con la orden, o sea, nunca formó parte de la orden ni nada, o sea, nada que ver, pues, él nada más se graduó en esa universidad, donó trescientos veintidós mil pesos, dólares, perdón, a la, a la, a la sociedad. Bueno, es, a lo mejor fue una coincidencia, ¿no? Ah, no creo que haya sido una, una coincidencia. En sí, hay mucho material este, de, de esta sociedad, que yo pienso que nos tomaría hasta dos podcasts, hablar de, de todo acerca de ellos. No, me traje muchas cosas para que no hacer tan extenso este, este podcast. Que vaya que ya tiene un ratito. Así es. Y, pues, eso fue como que lo más se pudiera decir importante para hacer como un resumen acerca de, de esa sociedad. Ok, nada más, como última referencia, hay una fotografía, este, que si ustedes la buscan en internet, la van a encontrar. De hecho. Donde, donde están todos así como posando para la foto y aparece un cráneo. Así, y en, y las, los huesos en forma de cruz. Y entonces. De hecho, esa, esa, esa fotografía grupal se toma cada cierto tiempo y exactamente así como la ves en la fotografía de, en la primera que se sale, de en blanco y negro. Exactamente así como se forma, así es como tienen que estar saliendo todas las demás fotografías. Nada más para abordar, este, abonar aquí, la calavera o el cráneo, en este caso, que sale en esta fotografía, pues es la del último jefe apache de los pieles rojas, que se llamaba Jerónimo, eh, y pues es el, el cráneo este que aparece en esta conocida y famosa fotografía, eh, de esta sociedad, Skull and Bones. Bones. De hecho, fíjate, también, este, hay una, hay una fecha, antes no se, no se aceptaban mujeres, era solamente de hombres, solamente de hombres, solamente de hombres, y hubo una fecha, este, bueno, una fecha, no, un año en específico, que no recuerdo exactamente cuál es y no lo encuentro, pero ya empezaron a aceptar mujeres también, pero fue mucho tiempo después, después de que se fundó. Órale, pues bueno, entonces, si hay, vaya que hay demasiada tela en donde cortar. Sí, no, tiene muchísimo. En estos temas, este, brevemente les dejamos, eh, ahora sí que, que estos, estas dos sociedades secretas, para que si no las conocían, este, pues ya, ya conocen un poco acerca, acerca de ellas, acerca de todo esto que, que tratan de hacer, no sé yo si con la finalidad de ayudar de verdad, o simplemente de favorecer a cierto grupo de personas, así que eso es algo que está ahí en el limbo, y que yo pienso que de cierta manera, pues, es, es muy difícil que, que podamos entender, ¿no? Sí, necesitamos investigar, 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 de hecho hay gente que se dedica a investigar ese tipo de cosas, y créeme que yo pienso que no han terminado de investigar todo por completo, imagínate nosotros que somos unos simples mortales. Me gustaría comentar algo que, que mi amigo Alejandro Almanza Aguilar me comenta, eh, dice que las sociedades secretas suelen usarse para describir organizaciones fraternales que pueden tener ceremonias secretas, pero también se aplican habitualmente a organizaciones que van de comunes e inocuas, este, a organizaciones míticas descritas en las teorías de las conspiración, eh, como inmensamente poderosas y con agendas políticas o financieras que buscan su propio provecho. Sí, de lo que estábamos hablando exactamente. De decir que, que es lo que hacen estas personas, ¿no? Así es. ¿Hay algo más en lo que tengamos que abordar, eh, en este podcast? Pues yo nada más investigué eso, la verdad, este, he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, y tuve solamente un poco de tiempo para, para investigar este, esto, y fue como que agarró como que mucha información y nada más es como que un resumen de lo poco o mucho muy importante de lo que habla de la sociedad. Pero igual, en otro momento hacemos otra segunda parte, así como sacamos dos partes de teorías conspirativas, podemos sacar dos partes de sociedades secretas. Exactamente, ahora con, con, tal vez con otros, con otros nombres. Así es, de alguna, algo, otras sociedades no muy conocidas, así es. Pues bueno, nada más para anexar en este podcast, síganos a través de redes sociales, eh, con el nombre de que, guión, onda, nuestra página en Facebook, en el canal de YouTube, a través de mi canal, Beto Romano V, por aquí va a aparecer abajo, este, para los que nos están viendo, y los que nos están escuchando en Spotify, y las personas que nos están viendo también pueden ir a Spotify, estamos ahí. Sí, de hecho, fíjate que la otra vez. Así, cu, guión, onda. La vez pasada me di cuenta, sin querer, de que también en Google Podcast, que es una aplicación para podcast, también de Google, ahí estamos también ya listos y abordando todos esos temas no muy, no muy comunes. Así es, ¿tienes saludos antes de acabar el programa? Sí, este, tengo unos saludos para el club de motocicletas Senca, que creo que hay uno en Vallarta y uno aquí en Tepic, no estoy muy, muy seguro, pero me dijeron que saludos para ellos, y también unos saludos para los del norteño 1013, para Pablo, para el Pablito, para Jacobo, para el Galancillo, es el famoso Galancillo que trae muertas a las muchachas. Y, este, ¿qué más? Para mi mujer, para mis vecinos, ya vivo en una colonia nueva, para todos mis vecinos. También, no sé, para todos los que nos estén escuchando, chinguesú, para qué doy nombres, de donde sé que nos estén escuchando, este, quiero también mandar un saludo a ciertas personas que van a conformar estas nuevas secciones, para Bea y para Bruno, que van a ser, son los irreverentes, próximamente vamos a tener esa sección también aquí dentro de este podcast, para que estén atentos en los siguientes episodios, que por supuesto va a estar, ahí va a estar muy divertido el cotorreo, quiero mandar saludos a las personas que estuvieron presentes a través de Facebook, a mi amigo José Cervantes, de Jalisco, a Eduardo Arjona, a mi amigo Lalo, a mi amiga Alejandra Sandoval, a Aurora Salgado, a Víctor Leal, a Checo Ramírez, a mi amigo Alejandro Almanza Aguilar, que pues ahí comenté un poco de, hice referencia a su comentario, Ulises Soria, a mi compa Boyo, a... Saludo, un saludo a Boyo, sí, hay que invitarlo un día de esos. Va a estar, va a estar en un, en uno de estos, de estos episodios. Hay que invitarlo a Boyo. Para que estén atentos en estas nuevas noticias virales, ahí va a estar presente, Boyo, compartiendo su talento en este podcast, para mis amigos de Rótulos Figueroa, para Adilén, para Alma, y pues para toda la gente que nos sigue a través de redes sociales, muchas gracias por todo, y pues yo creo que ya. Sí, yo nada más tengo un anuncio que darles, próximamente yo solo voy a tratar de hacer un podcast, bueno, solo no, lo voy a hacer con mi esposa, de hecho, y este, vamos a tocar temas un poco así como de fantasmas y cosillas así, cuentos de terror, el nombre aún sí no lo sabemos, pero ya lo tenemos, este, trabajado, ya hemos hecho varias cosillas, varias, este, de, ¿cómo te podría decir?, como muestras, demos, y ya hemos buscado varios cuentillos así como de terror y esas cosas para, para hacer algo bien. Entonces, para que esté toda la gente atenta a este también nuevo proyecto, que por supuesto vamos a estar apoyando aquí, desde qué onda, y pues ya se vino, se vino con todo, y pues nos vemos en el próximo capítulo, en el próximo episodio, en el próximo episodio, que pasen una excelente noche, y hasta luego. Bye. 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 Bye.